más rematador de cabeza bueno otro de los grandes goleadores por suerte varios días y varias semanas todavía el día de recuperar la competición oficial el juego la aprovechada para bajar a la red roble es vuelve a recuperar el real madrid castilla cuidado dentro del área de esta sala pegas a la fura pero estaba la peter peter con sala marchados a la ojo línea de fondo dentro del área sala el centro atrás no está cómodo del central en un par de acciones que no acaba de coger el ritmo al partido estamos en el inicio del día a la competición oficial ahora son cinco pero hasta ahí se llega a la sala para peter generando sala de nuevo cómo se marcha como se viene a peter que yo creo que se confía evitando cualquier intento de rebelión por parte del pozuelo vamos a ver porque la va a pelear salazar la pelea con carlos carlos y sala sala y carlos complicado complicado así a estados santos para cargar ahora santos a correr dentro del área se para tiene que buscar la ayuda al compañero no a la derecha a la sala aguanta la primera suelta las que sí bueno pues llega el rey madrid castilla por la derecha cuidado se tiene que parar hasta al azar porque ya ha replegado todo el poder fuerte y un buen destarazo nación de segundo salas a la la cuidado para la anda al recorte